Pues, buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer el vídeo, yo consideraría, anual de... bueno, ¿qué esperamos de Paradox este 2023? Yo he estado un poco desaparecido, ya lo sabéis, problemas de ordenador, etc. Creo que al final no me quedaron como muchos diarios de desarrollo de cubrir, creo que uno o dos del Europol en el Salish 4, que echaremos un vistazo. Este aquí es muy chulo, subiré un vídeo pronto de eso. Del Victoria 3, faltaron bastantes diarios de desarrollo de cubrir, pero es que, sinceramente, bueno, ya daría mi opinión al respecto, pero creo que era como, bueno, pues, cosas así distintas que estaban probando sobre el juego y tal, y no me parecía tan... bueno, no me parece tampoco que nos hayamos perdido mucho a nivel de información sobre Victoria 3. The Joy 4 están haciendo una cosa muy chula, que ahora hablaremos de ello un poco también, y bueno, Stellaris, pues tampoco dijeron... no han dicho gran cosa del futuro tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por orden cronológico los dos juegos. Por supuesto, alguno dirá que esto es un poco meme, pero me gusta siempre empezar hablando de Imperator Rome, no solo por orden cronológico, sino porque ya sabéis que es un juego que me gustaría mucho que volviera. No espero que vuelva en 2023, pero creo que es un poco mención obligatoria de vez en cuando sacara luz este juego. No creo que vaya a volver, ni mucho menos, pero y si al menos Paradox este año anuncias el regreso del juego, pues ya sería como bastante, ¿no? Ya sería como, hey, planeamos algo para este juego. El problema es que quizá no se puede... lo que no se puede hacer con este juego es decir, venga, pues vamos a volverle, sacamos un parche y un DLC y hacemos a modo de despedida. Sería mejor que nada, pero obviamente este juego necesita como más cariño, más caña, probablemente un par de parches gordos, un par de DLCs para que arrancase del todo. Y es que algo que yo creo que va a ser muy chulo, o que puede ser muy chulo que veamos este 2023, y creo que quiero al menos que os llevéis este mensaje, esperanzador, de este vídeo, es que creo que hay varios juegos de Paradox, concretamente dos, que están muy cerca, están a un paso, a un buen DLC, a un par de parches buenos, a una expansión de arrancar, y que sean juegos que digamos, coño, esto ya es un juego de Paradox como Dios manda, ¿no? Ya empieza a molar jugarlo bastante, ¿no? Y tengo ganas de que eso suceda, y es quizá lo que más hippeado me, por lo que más hippeado me hallo este año, más que por posibles nuevos títulos, porque, podemos hablar de ello también, pero si hay Paradox con este año, que ojalá sea en España, ¿no? Yo creo que vamos a ver Cities Skylines 2 anunciado, creo que vamos a ver un juego de gran estrategia al nuevo anunciado, y todo se rumorea que sería de fantasía, rollo un Stellaris, pero yo que sé, una época quizá más medieval o renacentista, como queráis verlo, con razas fantásticas, orcos, enanos, este tipo de cosas, quizá un poco lo que hizo el Mozambénard con Europa Universities 4, pues sería un poco ese estilo, ¿no? Entonces, eso por un lado lo espero, pero yo creo que lo guay de este año es eso, que es un año en el que dos o tres juegos pueden recibir contenido clave y activaciones clave para arrancar, y una vez un juego arranca, pues ya luego los mods hacen maravillas, ya luego pues puede ser un poco lo que Dios quiera, ¿no? Aunque, obviamente, exceptuando Imperator Rome, creo que el resto de juegos de los que vamos a hablar hoy tienen bastante, bastante futuro por delante, menos uno, quizá, pero bueno. Vamos a empezar ahora, sí, por Cruiser Kings 3, que, por cierto, estoy con un PC medio nuevo, entonces, yo aspiro a que los juegos me vayan... ¿Qué es esto, tío? Ah, el tutorial, coño, luego me lo hago. Que digo, que en teoría el juego me debería ir bastante mejor, aunque tengo que hacer pruebas, y esas cosas, pero bueno. Lo que digo es que a nivel de rendimiento, cuando... cuando haga directos, a la hora de transmitir, etc., debe ir todo mejor, pero bueno, eso ya lo probaremos y lo descubriremos en otro momento, no es el tema del vídeo de hoy. No sé si está muy fuerte el sonido del juego, tengo que medirlo todo un poco todavía con este ordenador, pero bueno. En fin, Cruiser Kings 3, Cruiser Kings 3, hace un arranque muy lento, eso es una realidad. Ya hemos hecho parches, de los cuales realmente tochos habrán sido el 1.3, y la actualización de... Y la actualización del Royal Court. Entonces, bueno, Royal Court no fue quizá el mejor DLC para el tiempo que estuvimos esperando, no fue el mejor DLC también por el cual, Paradox, nos podía justificar que los DLCs grandes costasen 30€. Entonces, digamos que es un juego que se... hay en una situación un poco complicada bajo mi punto de vista. Pero, que como digo, es de esos que con un par de actualizaciones o quizá una muy buena expansión, una expansión que por 30€ juguemos y digamos, Dios mío, esto ha sido brutal. Para mí, el mejor parche que ha tenido Cruiser Kings 3 hasta el momento fue el 1.7... perdón, o sea, el mejor parche no a nivel quizá de cambios, pero la mejor actualización más DLC fue el 1.7 más, el DLC de la Península Ibérica. Creo que fue un DLC top. Obviamente, cuando costaba 7€, era mucho más fácil justificar que fue un DLC que, oye, es muy recomendable y que hay que comprar sí o sí. Que ahora que van a costar 14€ todos los DLCs de Flavor. Pero aún así, creo que es un muy gran ejemplo de lo que se puede hacer con Cruiser Kings 3. A nivel de añadir sabor a una región, a nivel de añadir eventos que varíen, que involucren a los personajes... Creo que el juego está muy bien. En el sentido de que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Probablemente es el juego de Paradox que más potencial tiene. En plan, se me ocurren muchísimas más ideas de contenido de DLCs para Cruiser Kings 3 que para Victoria 3. Que también se nos ocurren, ¿no? Sin duda alguna. Pero en este caso, yo creo que son incluso más, ¿no? Entonces, creo que el juego está, como digo, un poco al borde. Está cerca de empezar a ser un gran juego. Para mí, algo que le falta encarecidamente al juego y espero que lo ataquen un poco en la siguiente expansión. Es un motor, una motivación para seguir jugando tu partida. Más allá de querer pintar el mapa. Más allá de que es un juego en el que, en mi opinión, se hace un efecto de bola de nieve en buena parte impulsado porque dura mucho una partida. Es una partida muy larga y, por tanto, es difícil acabarlo. Llega un punto que aplastas todo. Llega un punto que el juego también, pues, mediante leyes, tecnologías, etcétera, pues se va facilitando también, como es lógico, ¿no? Es algo inherente a la humanidad. Tratar de buscar mayor facilidad y comodidad poco a poco a lo largo de su vida y mayor estabilidad y seguridad. Y eso es algo que representa muy bien el juego, pero que, por desgracia, pues, hace que sea un poco carente de interés en una partida durante mucho tiempo. Entonces, lo único que conocemos sobre el siguiente DLC, del que espero que empecemos a saber pronto, es que es un juego que va a intentar enlazar más. O sea, perdón, es una actualización, un DLC, un contenido descargado. Que va a intentar enlazar más la parte de roleo, es decir, todo el tema de personajes y tal, con el mapa. Con todo lo del mapa, que yo entiendo que por tema mapa son elementos como ciudades, castillos, templos, tema, yo qué sé, puertos, viajes, cacerías, peregrinaciones, quizá van un poco por ahí los tiros. No sé exactamente qué van a hacer, entonces, es, sinceramente, de lo que más hippeado estoy este año. Es por ver qué narices hacen con el Crusader Kings 3. Y sobre todo porque creo que es un juego que además tiene esa necesidad, tiene esa urgencia, de empezar a ser mejor jugador, ¿sabéis? Creo que en mi opinión, pues, tiene cosas muy buenas el Crusader Kings 3, pero a día de hoy le he metido, sigo habiendo, le he metido muchas más horas al CK2 que al CK3. Y con motivo, ¿no? Pero bueno, esto es mi juicio personal, mi opinión. Vale, lo siguiente que quiero hablar es Europa Universalist 4. Europa Universalist 4 es el juego más especial de... de esta categoría. Y es que Europa Universalist 4, podríamos hablar de grandes rewards que podrían llegar al juego y de cosas que nos interesasen, pero la realidad es que yo creo que le quedan dos DLCs, dos actualizaciones, y ya pasaremos Europa Universalist 5. Y mi teoría no tiene muchísimo fondo, más allá de que Johan en su día tuiteó que quedaban como... o sea, tenía que buscar el DLC, pero si hubiera como cuatro regiones a sacar del DLC, que fueran Escandinavia, África, América y Oriente Medio, ya llevamos Escandinavia y ya llevamos Oriente Medio, perdón, ya llevamos África y ya llevamos Escandinavia, con dos DLCs que creo que han sido muy buenos, ambos. Aunque el último es cierto que tengo que jugar más y espero que volvamos pronto a darle caña. Pero, según esa encuesta que hizo y según ese proyecto, pues faltarían las actualizaciones y los DLCs de Oriente Medio y de América. En mi opinión creo que es más urgente América, porque lo que es la jugabilidad en América yo creo que es la más aburrida que existe en todo el grupo 964, es la zona más... menos interesante de jugar, con las mecánicas más desustanciadas bajo mi punto de vista. Y luego, por supuesto, hasta Oriente Medio, que es una zona que es un poco justo lo contrario, es un hervidero, tienes grandes potencias como el Imperio Otomano, los Mamelucos, está yo qué sé, los Tim Unidas por ahí, Karakoyullu, Akukoyullu, tienes el tema de los bizantinos, Trevizonda, Crimea... Bueno, Crimea igual ya sería un poco más de lado. Pero bueno, hay un montón de potencial en esa zona y es mucho más popular. Entonces, yo lo que espero... O sea, yo espero ver ambos DLCs este año, tanto el de América como el de... el de Oriente Medio. Espero ver ambos dos este año, son DLCs de 10 euros, que bueno, no veo una locura que lleguen dos este año. Y con eso yo creo que ya chaparán el Europol en el Series 4. En mi opinión, ojalá digan hasta que el desarrollo de Europol en el Series 4, públicamente, y no simplemente dejemos de oír noticias y lo tengamos que asumir nosotros. Y luego yo creo que es bastante... O sea, no diría que es obvio, pero estoy bastante seguro de que Paradox está trabajando mientras tanto en... Paradox 5 está trabajando mientras tanto en el Europol en el Series 5, aunque sea a un ritmo muy lento. Y cuando terminen con el 4, yo creo que se pondrán a tope con el 5. ¿Vale? Tras este año. Entonces yo creo que este es el último año de desarrollo del Europol en el Series 4. Obviamente, no tengo apenas... garantías de que esto sea así, pero para mí tendría sentido porque según las ofertas de trabajo que han estado... que se han estado dando en Paradox 5, que me acuerdo que cogieron, yo que sé, modeladores en 3D. Más que modeladores en 3D, igual han hecho modelos de unidades, puede ser. Pero no sé. Me da la sensación de que muchos de los trabajadores que cogieron podrían haber estado trabajando tranquilamente en el EU5 ya. Y mientras tanto, una parte del equipo más pequeña pues trabajando en las creaciones del Europol en el Series 4, pues eso, en corregir bugs, en crear misiones, crear eventos, este tipo de cosas. Igual están trabajando a tope. Todo el equipo está trabajando en los DLCs estos del EU4, puede ser, ¿eh? Y en mi opinión, además, es que el DLC del... O sea, el siguiente contenido del EU4 tiene que estar ya bastante avanzado. Porque, fijaros, el 13 de octubre lanzaron... No, perdón, de hecho esto está mal. A ver... Lions of the North se lanzó el 13 de septiembre, chicos. Y ahora va a hacer casi cuatro meses. Yo creo que vamos a empezar a saber del siguiente DLC y contenido del EU4 enseguida. Rollo la semana que viene o la siguiente. Este mes sabremos algo 100%. De... Si... Oye, es un DLC que le van a meter un árbol de misiones a los incas. Que va a ser en plan... Ok, yo me lo compro. Pero imaginaos que te dicen... Vale, es un DLC que le van a meter un árbol de misiones y un montón de contenido y sabor a los otomanos. Los putos otomanos. Sabes que va a ser como, tío, pues eso va a hacer muchísimo dinero entonces. Obviamente a nivel de negocio creo que tiene mucho más sentido hacer el DLC de Oriente Medio antes que el de América. Pero creo que van a llegar los dos este año, como digo, ¿no? Entonces, bueno. Si vienen cositas muy chulas han anunciado que llegan nuevos grupos ideas al juego. Tengo muchas ganas de tratar con ellos también. Han anunciado también que tocan un poco el tema de los PIBs, las bolitas estas de las unidades de muchas naciones... Bueno, de grupos tecnológicos creo que van por ahí. Pesado que llegan sin tocar yo creo desde el lanzamiento del juego prácticamente o quizá desde uno de los primeros DLCs o parches. Entonces me ha dado un montón de que sigan tocando estas cosas como tocaron ya lo de las reformas de gobierno que va a ser un sistema mucho más interesante. Y estoy muy contento en general con toda la dirección y todo lo que están haciendo con Europa en Series 4. Es algo que muchos juegos desearían... Un montón de juegos se pirularían por tener un tratamiento de este tipo. Entonces estoy súper, súper feliz. Así que me alegro de que vaya a seguir así la cosa, ¿no? Así que a ver qué hacen en el futuro. Bueno, Victoria 3 creo que más o menos sabemos lo que va a llegar a grandes rasgos. Creo que lo tenemos todos bastante claro. Pero obviamente son los parches 1.2 y el 1.3, ¿no? Ha llegado ya el 1.1 sinceramente al 1.1 le he dedicado cero minutos de mi tiempo. No por ningún tipo de hate en particular ni nada. Sino que no he tenido momento de ponerme a probar el parche ni nada. Y tampoco tengo prisa. Le metí bastante caña al juego. No sé si tengo abierto Steam por aquí. Le metí... A ver... Mirad, no lo toco... Bueno, no lo toco recientemente porque lo abrí el otro día. 84 horas... Que sé que no es mucho. Son horas de casual con un juego de estos. Pero sinceramente habiendo sin haber tocado un solo mod porque no toqué ni un solo mod y viendo cómo está el juego a nivel de lanzamiento de ver todo lo que podías hacer etcétera, etcétera, etcétera sinceramente no lo veo mal porque uno no me he quemado el juego ni mucho menos o sea, ahora mismo tendría ganas de jugar y dos no tengo ninguna prisa por esperar a que lo mejoren. Entonces sabiendo que el juego mínimo va a recibir dos actualizaciones grandes el parche 1.2 y el 1.3 que deberían ser parches gordos antes de plantearse si quiere empezar a hablar de DLCs yo digo tío, pues ¿por qué no? Me espero tranquilamente a que saquen hasta el parche 1.3 le meto el vicio que le quiero meter al juego porque ya está en un estado mucho mejor y ya podremos empezar a estar gipeados por el futuro del juego por el primer DLC por lo que sea y obviamente vamos a ver qué tal está podemos ver quizá opiniones recientes de la gente y obviamente pues es un juego que no ha sido el mejor es que mira florelas es que estas cosas tío nominado por cierto bueno me voy a callar tío como veis pues va mejorando poco a poco y yo creo que eso que con un par de parches más que vayan atacando problemas graves que tiene el juego y están tocando cosas que ha habido muchísimo feedback y de los que hemos hablado al respecto pues temas de interfaz temas de flavor temas de información que existe en el juego pero no sabes para qué demonios lo quieres tener creo que estas estas imágenes son viejas están haciendo mecánicas más interesantes ¿no? como el tema de cambiar los presupuestos y que afecten a distintos puntos de tu país no es el juego poco a poco yo creo que va a ir siendo mejor pasa con todos los juegos de paradox entonces el tema es obviamente que mínimo cumplan con la hoja de ruta que plantearon que incluya un DLC de sabor un DLC de música un DLC de arte y una expansión grande y luego pues un montón de actuaciones gratuitas entonces creo que Victoria 3 va a ser mucho mejor a finales de este año no creo que o sea no quiero sonar pesimista pero creo que no le va a hacer falta solo un año para acabar siendo un pepino pero creo que este juego eventualmente acabará siendo un pepino a nivel pues los juegos tops de paradox que están siempre en nuestro cariño y en nuestro corazón como han sido pues yo que sé el Stellaris el el Cruiser Kings 2 el Evo 4 estas alturas pues estos juegos que han sido muy muy top y yo creo que Victoria 3 acabará estando allí pero sigue teniendo muchos problemas yo creo que cualquiera de vosotros me podríais escribir un ensayo de 10.000 palabras contándome problemas o cosas que os dan rabia del juego y seguro que os quedaré en alguna más y soy consciente de ello entonces tampoco que pide en concreto pues de momento sin más vamos a ver que tal va evolucionando el juego y esperemos que se acabe mereciendo la pena porque de momento pues eso tiene sus problemas el juego el juego tiene lo que yo estoy lo que estoy contento el juego es que tiene como un un núcleo que creo que es divertido de jugar tiene un núcleo que creo que es entretenido de estar interactuando pero bueno hay muchas cosas que pues como dejan que desear tema de interfaz tema de contenido tema de la guerra que está ahí también tema de la diplomacia que es algo que me está dando me ha estado dando rabia también aunque en muchos aspectos pues son mejoras de lo que teníamos en el Victoria 2 aunque tampoco era muy complicado pero bueno Victoria 3 altas expectativas veremos como va evolucionando Girls of Iron 4 Girls of Iron 4 Girls of Iron 4 es un punto chulo yo creo porque eh han anunciado la iniciativa esta de las operaciones perdón del esfuerzo de guerra que creo que está bastante bien que es más o menos por así decirlo Paradox se ha comprometido más o menos a hacer un parche mensual lanzar un parche mensual en el que se dediquen a corregir aspectos que quizá tengan más urgencia o se hayan ido quedando un poco de lado con las últimas actualizaciones del juego y ahí tenemos cosas pues como árboles de focos que están anticuados correcciones de bugs por supuesto incluso algunas introducciones de contenido nuevo que estamos viendo con estas operaciones creo que han lanzado una ya y están trabajando en la segunda y por supuesto esto no quita de lado que vayamos a seguir recibiendo contenido de leces no estoy muy contento con la dirección que tomaron con el último de lece que por lo visto está siendo un poco lo que han hecho con bastantes de leces realmente que es te vendemos el árbol de focos de un país de ocho en este último caso fue Italia y luego de dos países pues no es que sean menos interesantes sino que son mucho menos interesantes entonces creo que eso es problemático a veces a la hora de venderte un DLC porque es como joder yo quiero el contenido italiano pero tengo que pagar el precio completo para acceder a él y tengo que llevarme pues cosas que quizá no me llaman tanto la atención como Suiza y Etiopía entonces no sé hasta qué punto Paradox va a seguir tirando con este estilo de DLCs en el futuro yo creo que las regiones grandes o los grandes países que quedan de tocar ya habilitan a hacer DLCs pues un poco más equilibrados en ese aspecto que no haya un gran bicho y luego dos minúsculos dos satélites enanos se me ocurre por ejemplo pues un DLC de América podría ser todo bastante equitativo aunque en América yo creo que pueden sacar dos DLCs tranquilamente me refiero obviamente a es el sur de América pues Argentina Brasil todo esto pues obviamente pueden tener su propio DLC también le pasa un poco como al EU4 le falta América le falta Oriente Medio le falta Escandinavia también está ahí pendiente todo eso a nivel de de contenido de países obviamente y lo a nivel de contenido jugable yo no sé realmente ya qué más le podrías introducir al juego que creo que tiene como mucha cosa el EU4 he jugado poquito últimamente pero pero no sé realmente qué le podrías meter a nivel de mecánicas creo que hoy 4 para mí lo que se le podría hacer son DLCs estilo Battle for the Bosforus pero creo que Battle for the Bosforus no fue muy popular no sé por qué DLCs más pequeños y más baratos centrados en simplemente añadir sabor a regiones entonces sinceramente no sé qué demonios le podrías meter porque como digo faltan unos cuantos países pero cómo haces el marketing de eso en plan cómo haces el marketing de un DLC de países escandinavos en un juego de la segunda guerra mundial o de países de América hispana o de América Latina que América Latina sería más término más amplio entonces es un juego que sinceramente no sé muy bien cómo lo van a acabar haciendo en cualquier caso el tema de las operaciones estoy súper contento con ello y que hagan esto lo de los parches mensuales perdón el esfuerzo de guerra así que en ese aspecto yo estoy tranquilo pero a nivel de contenido de qué esperar etcétera pues no sé muy bien si tenéis alguna idea de joder tracks falta claramente esto porque yo algo que he visto un poco con los últimos DLCs que me ha parecido un poco desazonado estaría bien dicho no sé en plan como que le falta un poco de miga un poco de chicha pues es el tema de que hicieron el sistema este de personalizar tu propio barco y lo han hecho lo mismo para los tanques y para los aviones que es como no sé le falta un poquito de cosa entonces bueno estelaris están empezando a hipear lo que va a ser el siguiente la siguiente actualización cuyo nombre va a ser canis si canis minor o sea sé que es una constelación que tiene algo que ver con un perro pues creo que canis minor es el nombre del proyecto que dio CD Projekt los de The Witcher al remake del The Witcher 1 entonces no sé exactamente cómo se llama orion o algo así no sé están trabajando con el siguiente parche pusieron como algo por aquí en algún post no sé si veis The Hounds no sé si pusieron algo por aquí abajo pero bueno que eso que están trabajando todo el rato ponen cosas de perros porque eso era algo de el nombre del parche era algo de un de canis canis algo no es un montón de cosas de perros por ahí no sé si pusieron a ver si encuentro el diario desarrollo o Cefeus Overlord o sea estelaris es el mejor o sea es el juego mejor llevado de Paradox de largo bajo mi punto de vista y eso que no soy soy fan de lo que hacen con estelaris pero por desgracia no es un juego que a mí me provoque tanta motivación jugarlo o tantas ganas como cualquier otro pero fijaros lo que hicieron el año pasado con estelaris el parche 3.3 libra que fue un parche de son mejoras de fondo para el juego lanzaron luego el 3.4 con más mejoras y el primer DLC de Overlord después el DLC Fornax y un DLC pequeño con el de perdón la creación Fornax y Toxoides y el 3.6 Orion ¿no? al final de año entonces joder cuatro parches potentes un DLC grande y un DLC pequeño yo creo que es como un poco lo mínimo que podríamos esperar está súper bien llevado estelaris tío y mola un montón perdón ah mirad Canis Minor coño pues entonces se llama igual que el DLC que el juego este DLC de Project Red este parche se supone que va a llegar a principios de este año en el primer cuatrimestre en teoría vendrá con DLC si no me equivoco y el tema es que si os fijáis estelaris ha cubierto como en sus DLCs a ver si puedo entrar a la wiki estelaris se ha cubierto en sus DLCs a ver si lo podemos ver de alguna manera así más vistosa ha ido cubriendo como áreas del juego ¿no? ha cubierto pues por ejemplo la guerra ha cubierto como la diplomacia externa con varios DLCs hicieron federaciones ¿no? hicieron Nemesis más centrado en el endgame más centrado en tus rivales etcétera etcétera como que ha introducido un sistema en federations por así decirlo hay como arcos argumentales del estelaris ¿vale? a nivel de contenido este ha sido el arco de la guerra bueno no realmente pero bueno el segundo ha sido el arco de la diplomacia exterior y dijeron que creían que la diplomacia interna lo que es la gestión interna de tu país de tu imperio tenía tanto potencial que veían se veían capaces de hacer tres expansiones grandes tres DLCs grandes como a paso un poco con la diplomacia exterior pues con la diplomacia interior por así decirlo con esta gestión interna entonces yo imagino que tiraran por ahí creo que está pendiente como un rework al sistema de rebeliones creo que el tema de lidiar un poco más con tu propia población que haya yo que sé algún tipo de sistemas electorales quizá más profundos quizá sería hacer demasiado loco el juego ya no lo sé pero tengo bastante expectativa por ver qué Nerifes hacen poco más que decir chicos a ver qué esperáis vosotros un poquito de este año por supuesto como digo creo que veremos si hay paradox con veremos algún juego nuevo anunciado que eso siempre molesta hargipeado pero bueno tenemos bastante bastante cosita con la que estar aquí pendiente y como digo si es un año de transición para que todos los juegos en general acaben siendo mejores pues tampoco lo veo mal pienso también que paradox está ahora mismo con quizá pocos no sé cuántos juegos tendrán pero quizá hay muchas cestas entonces espero que en cualquier caso todo se haga de una manera equilibrada y con potencial de seguir haciéndolo todo bien a futuro poco más que decir según vayan volviendo los días de desarrollo pues iremos volviendo a hacer vídeos y espero volver pronto a los directos y quizá alguna serie ya veremos nos vemos en el siguiente vídeo chicos cuidados mucho chao chau